Bueno, llegamos, llegamos, se largó la temporada, estamos en la barra, qué lindo, qué lindo, qué lindo, vamos, reto, parada, 48, ¿cómo juega acá? El mar, los chicos, Alejo, el tío se fue a dormir, flojo, el BJ, el Dani, rasta más, el Greg John, impecable, juega acá, ¿cómo ves la primera fecha de las certeadas? Victoria plena para el único atleta del grupo. Alejo, igual, igual la difícil, te vas a competir con una leyenda que es Mariano Martín. Los hermanos Rossi, entrando al agua, Juan Carlos, Alejo, una ballena retozando, ya está llegando a Greenpeace, al rescate del posible callamiento. Tiene frío, puede aparecer, se están confiando las bolas. Y no, no es Brasil esto, igual, pero está lindo. La guerra roja, peligroso. Vamos a ver si fue acá Phil, brava, roja, si fue acá va a penal, estoy sin dormir. Lo perdimos, lo perdimos, bien, Juan Carlos, bien, Juan Carlos. Bueno, ahora sí, grabando, los dos gordos. Lo más gordos de todas, Mariano Martínez, cayó la ballena. Lechón, y otro gordo que apenas flota, se hace el ángel y pedale. Bueno, parece que va a llover. Un buen día. Increíble. Sol pica. Por dos visitas, nunca la ponga vertical, pero bueno, creo que este voto no se pica. No, no, no.